En primera instancia nos solicitó la mamá de los niños que viven aquí que requería algo de útiles escolares, les hemos traído unas mochilas y unos útiles que era lo que les preocupaba, pero la verdad que requieren de más apoyo algunos enseres domésticos también que se les echaron a perder vamos a inclusive a colocar en los vidrios que se rompieron con el calor y el día de mañana viene todo el personal del DIF encabezado con mi esposa Laura también para poder ayudarles con lo que sea necesario María Guadalupe Olveda Nosotros acabamos de ir, teníamos como unos 10, 15 minutos de habernos ido y nos habló la vecina que había tronado aquí algo, nos regresamos luego, luego y ya cuando llegamos ya estaba todo prendido porque si estaba todo en llamas, los útiles de los niños, todo ya tenía todo en las mochilas, ya tenían ido sus mochilas ya preparadas ya para el lunes irse a la escuela, todo así pues más que nada para los útiles, que pues los niños ya van para la escuela ya como quiera ya lo demás, ahí poco a poco se va uno juntando y todo pero si ahorita los útiles es lo que me, los útiles y los uniformes que fue lo que se quemó, se quemó todos los niños y pues si son varios, son varios Sí, sí, de ahí dejó unas mochilas y útiles y ya como quiera ya, ya eso es una ayuda pues me van a ayudar con las ventanas y cosas que me van a traer ropa y así colchor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!